Estos siete nuevos agentes de la Policía Especial se graduaron el fin de semana y ahora serán los encargados de brindar seguridad a las diferentes empresas que contratan este servicio. Estos agentes, cabe mencionar que estos nuevos oficiales que se integran a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, anteriormente ya han pertenecido a esta corporación o alguna otra, y unos que tuvieron que pasar varios filtros de seguridad y revisión durante este reclutamiento de los mismos para que finalmente pudieran acudir a un curso de capacitación impartido en la misma Academia de Policía Municipal que tuvo una duración de un mes, el cual básicamente consiste en actualizar los conocimientos policiales con los que ya cuentan estos hombres y mujeres que durante este fin de semana tuvieron su graduación. En la misma ceremonia homenajearon a 27 policías preventivos activos y un mando de la corporación que les concluyeron satisfactoriamente lo que fue el segundo curso de actualización policial en lo que va del año. Estos nuevos agentes serán asignados mientras son contratados en algunas plazas comerciales, en algunas instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, de abarrotes, y en donde la delincuencia afectó en los últimos cuatro años, así es que ya hay más agentes policíacos que le harán frente común a la delincuencia que ha ido a la baja en la frontera. Gracias.